Recientemente cuando me encontraba leyendo comentarios me pareció buena idea hablar sobre la segunda temporada de Chainsaw Man. Durante esta temporada hemos tenido animes interesantes, algunos otros no tanto, y fue ahí cuando me puse a recordar cuáles eran los próximos proyectos de MAPA. Si repasamos los próximos estrenos del estudio MAPA, nos daremos cuenta que la segunda parte de Shingeki no Kyojin está programada para el otoño de este año, así como también la película de Jujutsu Kaisen, lo que deja a nuestra imaginación un posible estreno de Chainsaw Man para el año 2022, muy posiblemente en este año es cuando se estrene la segunda parte del manga de Chainsaw Man. Pero, ¿qué es lo que podremos ver en esta segunda parte de Chainsaw Man? Realmente hay muchos conceptos y pistas que dejó el autor en el aire en la primera parte del manga, como el caso de los soldados híbridos, o los poderes de Koveni, o el nuevo posible rol de Nayuta en la historia, o hasta la posible búsqueda de power por parte del protagonista. Pero antes de ver todo esto, podemos llegar a preguntarnos sobre los nuevos demonios que serán los antagonistas. ¿Qué nuevos demonios veremos? Me planteo esta pregunta ya que ya vimos dos de los demonios más poderosos del manga, como son el caso del demonio pistola o el demonio de la oscuridad. Este último siendo un demonio caótico, y que logra transmitir ese sentimiento de angustia y de temor que la sociedad le tiene hacia él. El gran poder que tiene el demonio de la oscuridad lo podemos ver de mejor manera entre la pelea que tuvo Makima con él. En este capítulo podemos ver que entre comillas Makima prefiere retirarse, en lugar de tener una desgastante pelea contra el demonio de la oscuridad. Entonces, ¿cómo es que Fujimoto, ya habiendo ilustrado un demonio tan fuerte, logrará crear un demonio que pueda causar mucho más terror que el demonio de la oscuridad? Bueno, yo creo que el autor tratará de tomar un rumbo hacia las más grandes fobias que tiene el ser humano, como son la extinción, el rechazo, o incluso algún demonio de la humillación o de la vergüenza. Definitivamente Fujimoto explorará más estas fobias que tienen las personas. Muy posiblemente la segunda parte se explicará acerca de los demonios primarios y su inmenso poder, o tal vez podremos ver al resto de estos demonios. Ahora pasando a los personajes, es interesante ver cuál será el nuevo rol de Kobeni en la historia. Si recordamos el último trabajo que tuvo Kobeni fue trabajar en el Family Burger. Y también es interesante ver que Denji ingresó a una escuela, como se muestra en el último panel del manga. Muy posiblemente Kishibe contrata a Kobeni para que esta le ayude a cuidar a Nayuta a tiempo parcial, o solamente cuando Denji se encuentre luchando contra demonios. De esta manera, Kobeni se mantendría presente en el manga, sin necesidad de crear una subtrama para ella. Este mismo trabajo también se lo podría dar Kishibe a Kobeni, ya que ella es una persona bastante capaz. Por su gran agilidad, sería capaz de proteger al nuevo demonio del control, de las naciones que mandarían a cazadores de demonios a por Nayuta. También sería muy interesante el ver cómo Nayuta se relacionaría con Kobeni. Ya que si recordamos en el manga de Yogen no Nayuta, Nayuta tenía unos comportamientos bastante extraños. Como son el caso de comer animales extraños, o tomar sus largas sesiones de lectura. Así que de esta manera tendríamos una trama Slice of Life de Kobeni con Nayuta. Ahora en cuanto a Power, si recordamos Denji tiene un contrato con Power. Así que muy posiblemente veamos un mini arco exclusivamente de Denji buscando al nuevo demonio de la sangre. Ya sea que Denji lo esté buscando en el infierno o en la tierra. El mismo demonio de la sangre puede que sea presentado en la segunda parte de Chainsaw Man con un nuevo cuerpo y personalidad. Esta misma situación solo se presentaría en el caso de que el demonio de la sangre muriera en el infierno. Hay algo muy interesante que dé a Fujimoto como pista de algún posible regreso del personaje de Santa Claus. Y es el caso del niño que no fue utilizado para transportar a los cazadores de demonios al infierno. Muy posiblemente como le explicó Santa Claus a Tolka, era necesario implementar todo tipo de emociones en una persona para crear una marioneta perfecta. Y es por eso que se explica el hecho de que ella solo sacrificó a 3 de 4 niños. Muy posiblemente quería que el niño restante fuera su nuevo títere. Realmente el placer de Santa Claus era crear al objetivo desde pequeño para hacerlo su marioneta perfecta. Pues en sí Fujimoto dejó el regreso de Santa Claus como algo posible, más no seguro. Ahora hablemos del tema más controversial del video, Rize. La pregunta es, ¿ella regresará a la segunda parte de Chainsaw Man? Pues yo no lo creo, ¿pero por qué? Bueno, Rize cumplió realmente su papel en la historia, tuvo un buen desarrollo con el protagonista, pero fue poco factible un pronto regreso del personaje. Veo más posible que Fujimoto empiece a presentar a los demás soldados híbridos que se encuentran en la Unión Soviética. Quiero aclarar que no fue imposible que volvamos a ver a Rize en el manga, pero sí dudo que aparezca tempranamente en esta segunda parte. Por último, sería interesante ver a Dengi con Yoshida asistiendo a la misma escuela. Realmente hay mucha especulación sobre lo que pasará en esta segunda parte. Y solo quería mencionar que todo lo anteriormente mencionado son teorías, realmente podría suceder cualquier cosa. Así que dejen en los comentarios si les gustaría ver una segunda parte de la segunda parte de Chainsaw Man. ¡Gracias!